El corazón es un panal de cera y miel, lo que le guste a cada cual hará con él. Si no acaricias la tigra con suave son y si le hieles perderás tu corazón. Será virgen, el corazón es será virgen. Será virgen, el corazón es será virgen. Será virgen, el corazón es será virgen. No conoce ni el mal, será virgen. Sigue los caminos que se le dan, será virgen. El corazón tiene un ritmo de amor y es un dulce compás. El corazón es un panal de cera y miel. Lo que le guste a cada cual hará con él. Será virgen, el corazón es será virgen. 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 Será virgen, el corazón es será virgen.